¡Suscríbete al canal! El único programa que cruza el pantano y no se mancha. Aquí, donde le torcemos el cuello al cisne y le arrancamos a la epopeya un gajo. Me calma sola a los ojos. Y como conductor de esta nave del olvido, el juglar cósmico, Fernando Rivera Calderón. ¡Suscríbete al canal! Yo soy Fernando Rivera Calderón de La Barca, ¿en qué me iré? Y en esta ocasión vamos a adentrarnos al loco mundo del arte desde la aguda mirada de la escritora y crítica, Avelina Lesper. ¡Wiii! Y en el terreno de la música, ese arte sin el cual la vida no tendría sentido, Hoy nos acompaña una joven compositora mexicana, Coco C.C. ¡Wiii! Y aquí en nuestra cabina emplumada, saludo a nuestros queridos músicos del Titanic, Norma Baldo y Javiolín, Quienes saben perfectamente que en el mar la vida es más sabrosa, ¿a poco no? Yo por eso siempre me la paso en el bar, Fer. ¿Qué pasó? Fer dijo mar, no bar. Ay, Javiolín. Pues por eso, es lo que les estoy diciendo. Bueno, salud amigos, salud queridos amigos, brindemos, brindemos por favor, por la vida que sí como llega se va, Salud mi querido Baldo y brindemos también por nuestro querido y admirado amigo y compañero Toño Helguera, Quien se nos adelantó inesperadamente haciéndonos llorar, a quienes nos hizo reír durante décadas. Toño fue un gran artista del trazo caricaturesco, pero también fue un joven maestro que nos enseñó a mirar más allá, a ver lo que otros querían ocultar, a detectar la mentira y la hipocresía a través de su brillante manejo del sarcasmo y la ironía. Ahora que sobre todas esas virtudes que nos compartió tanto tiempo, Toño Helguera fue un increíble ser humano, un amigo de Sonrisa Franca, al que tuve la fortuna de conocer hace ya muchos años, a finales de los años 90, cuando fundamos la revista Milenio Semanal, siempre junto a su amigo, hermano del alma, el gran José Hernández, a quien le mando un gran abrazo. Vamos a ver como un pequeño homenaje a Toño Helguera, un fragmento de una entrevista larga que le hizo el cineasta Armando Casas, director de Canal 22, hace nada más 20 años. En primer lugar está la intención de la caricatura. Obviamente se sentirán homenajeados y todo eso si la caricatura es acrítica o hasta elogiosa. Entonces yo creo que en primer lugar lo que cuenta es la intención del cartón. A mí además no me importa mucho si yo en determinado momento hago una caricatura de un político X y a este político, por más crítico que haya, si el cartón le guste y la recorte y la pegue en su escritorio, haga lo que quiera. Realmente no me interesa lo que piensen los políticos de lo que yo hago. Les puede gustar o les puede indignar, no me importa. Porque yo no me estoy dirigiendo a ellos. El cartón es para que lo vea la gente que lee la revista o el periódico. Y el cartón es para que la gente se ría del dibujado. Si al dibujado le gusta o no, de veras no me importa. Porque alguna vez oí el argumento de que no valía la pena dibujar, retratar a los políticos porque a lo que se debe criticar es al sistema y cosas así. Pero un sistema político como el nuestro no es una cosa abstracta. Es un sistema formado por gente de carne y hueso, con nombre, apellido y con cara. Entonces yo creo que al dibujarlos los estás responsabilizando directamente de una situación X. Que descanse en paz el gran Antonio Helguera. Y bueno, antes de ir con un poco de música y considerando que hoy tenemos un programa dedicado al arte, quiero mostrarles esta obra, parte de nuestra colección titulada El nacimiento del ganso. Vamos a ver al gancito, miren qué belleza, una obra de ganso Botticelli que estamos viendo aquí, con la belleza, la sensualidad de este ganso Venus, cuya belleza ha trascendido en el tiempo y ha colmado de lujuria a muchas generaciones de gansos y de gansas. Y así, frente a esta pieza inmortal, vamos a presentarles a una joven compositora de Ciudad Juárez que rompe los moldes para darle otra cara a los sonidos del pop. Un aplauso para la gran Coco César. ¡Wiii! Eres el químico que me hacía falta Para equilibrar mi sistema operativo límbico En su verbo me crucea la coherencia El efecto realidad se tambalea Y otra vez No estoy contigo El sustantivo ni se diga Prácticamente imposible que ella diga lo mismo Esa definición correcta Soy tu acompañante inexistente Que se refugia del lado contrario del vidrio polarizado Del coche estacionado No me importa ser visible en tu vida Lo importante es que tú seas en la mía Para girar correctamente dentro de mi propio eje Solo extraño los colores que se forman cuando me mira Repentina me entra entre la gente Se descompone la velocidad No me importa ser visible en tu vida No me importa ser visible en tu vida Lo importante es que tú seas en la mía Para girar correctamente dentro de mi propio eje Eres sobredosis de la endorfina La serotonina, dopaminoxitocina Que va estallando en cada parte de mi Eres sobredosis de la endorfina Eres sobredosis de la endorfina Eres sobredosis de la endorfina La serotonina, dopaminoxitocina Que va estallando en cada parte de mi Eres sobredosis de la endorfina No me importa ser visible en tu vida Lo importante es que tú seas en la mía Para girar correctamente dentro de mi propio eje Eres sobredosis de la endorfina La serotonina, dopaminoxitocina Que va estallando en cada parte de mi Eres sobredosis de la endorfina La serotonina, dopaminoxitocina Que va estallando en cada parte de mi Yeah, yeah Ooh, ooh, ooh Ah, 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 ah Uh, 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 ah, ah, ah ¡Bravo! Bienvenida, Coco C. ¿Cómo estás? Hola, ¿bien? ¿Y tú? Feliz de tenerte aquí en Me Canso Ganso. Feliz de haber encontrado tu música, así, buscando. Un día me encontré con una canción tuya, Marginado. Por cierto, me encantó, me sorprendió ver el talento que tienes para componer, pero me encantaría saber un poco tu historia, cómo llegaste a la música, cómo descubriste que podías hacer canciones. Cuéntanos un poquito. Bueno, así parte dos. Pues mi papá es locutor de radio, más bien, entonces él le apoyó mucho el rock en español cuando apenas estaba empezando y aparte trabajé con él muchos años en medios de comunicación, entonces siempre me da como la inquietud de que yo no quiero estar aquí en prensa, yo quiero estar ahí arriba, ¿no? Y sentía que siempre tenía como algo que decir y siempre tuve como la intuición también como hacer canciones de los 13 años y a los 17 decidí venirme a la Ciudad de México, estuvo difícil todavía, es difícil todo el tiempo. Sí, es difícil para los que vivimos aquí desde que nacimos, imagínate. Sí, sí. Cuando llegaste, tú llegaste de Ciudad Juárez. Sí, llegué de Ciudad Juárez, entonces todo lo que me ha pasado me ha servido como inspiración y también como de desahogarme, no ha sido como mi psicólogo, la música, entonces toda mi música realmente se basa en hechos reales, todo lo que escribo y toda la letra y cada cosa que me pueden preguntar es como si tengo un por qué, ¿no? Un momento de por qué escribí eso, por qué puse esas palabras y cómo me sentí en ese momento, como que tengo el don de volver a sentir, a veces me quiebro en el escenario de nuevo, entonces... Es que a veces es un don y a veces es como una maldición. Sí, es como no llores, no llores, y ya empezó a llorar. Es difícil encontrar en los jóvenes talentos mexicanos, hay muchos virtuosos de la guitarra, de la batería, del bajo, pero es difícil encontrar buenos letristas, buenas letristas. En tu caso, me dices que empezaste desde los 13 años a escribir, pero ¿en quién te inspiras? ¿Quiénes son tus grandes santos patronos en términos de escribir una letra, una canción? Porque lo haces muy bien, lo haces increíble. Yo creo que cuando empecé a escribir, me gustaba mucho cómo escribía Saúl Hernández, de Caifanes, me gustaba mucho, no sé, o sea, como que me inspiraba mucho. Y ya con el tiempo fui conociendo más artistas, más como esta época, no sé, ahorita... También me gustan mucho, por ejemplo, La Mala Rodríguez, me gustan mucho Taylor The Crater, me gustan mucho Natalia La Forcade, o sea, realmente siento yo que no tengo como tal así una persona fija. Yo creo que al que más admiro es mi mamá, ¿no? Esa que más admiro en la vida. Pero ahorita siento yo que no tengo como tal a alguien que diga, ah, quiero escribir como él o algo así, realmente creo que ahora me estoy mucho enfocándome a encontrarme a mí misma. O sea, como que ando ahorita en ese triplo como espiritual de encontrarme. Y creo yo que va de la mano con cómo escribo y lo que quiero decir. Sí, entonces siento yo que está yendo de la mano con mi encuentro como espiritual. No, y se nota, sé que todo tu camino, tu historia aquí en la Ciudad de México ha sido difícil, no ha sido fácil, pero creo que todo eso se refleja en tu música y tu música está, pese a que eres muy joven, no sé cuántos años tengas. 23. 23 años, bueno, eres una chamaca, pero ya se nota una madurez en tus canciones de cuando te escuché con Marginado, por ejemplo, que me encanta, nos regalas un pedacito porque esa no la vas a tocar hoy, aunque sea un poquito aquí para tu padre. Aquí estoy lista, pero la vas a cantar conmigo, ¿verdad? Voy a cantar contigo, bueno, espero acordarme de la letra. Una canción, ¿ya tiene cuántos años tiene esta canción? Realmente la compuse a los 17. Híjole, qué barbaridad. O sea, más bien es muy chistoso porque yo en esa canción más bien, cada canción tengo como una inspiración, así como de sonido, y en esa canción era como mucha referencia a Yeah, Yeah, Yeahs, era Foster the People, como que me gustaban mucho esos sonidos y yo me ponía así al frente con esta guitarra del espejo y empezaba como, quiero verme como, ¿cómo se llama? La vocalista de Yeah, Yeahs, Karen. Ah, Karen, Karen, genial. Y yo decía, quiero ser Karen, entonces como que me ponían en el espejo a componerla realmente y así salió marginado más mis problemas psicológicos desde entonces. Gracias a nuestros dichosos problemas psicológicos. A nuestros dichos. Bueno, ¿coro? A ver, echa un pedacito desde el inicio. A ver. Envidio cómo bailas, cómo te diviertes, cómo te enamoras sin mirarlos. Envidio cómo bailas, cómo te diviertes, cómo te enamoras sin mirarlos. Y yo aquí, analizándolos, analizándolos. Y yo aquí, analizándolos, analizándolos. Hermosa canción, hermosa canción. Se las recomiendo que la escuchen para mí, Coco. Debes saber que creo que es de las canciones más importantes que he oído en los últimos años, por lo que reflejas en esa letra un estado de ánimo generacional. Quizás todavía no te cae el 20 de la canción que hiciste, pero es una canción genial y yo te agradezco este fragmentito. Oye, y ya nada más antes de cerrar, esta cuestión estética, ahora traes como una joya, ¿no? Pero habitualmente haces un maquillaje y divides tu rostro en dos, se hacen como dos rostros. A veces eres como un pescadito, a veces eres como una criatura así mitológica. ¿Qué significa esto? Pues realmente yo cuando empecé mi proyecto yo tenía mucho miedo de que me dan como tal, ¿no? O sea, porque era como yo tenía una banda y luego de repente ser solista y que todo recayara en ti. Realmente era muy marginada, o sea, era real. Entonces, a mí me gustaba mucho el trip que trae Kiss o la mascota de Iron Maiden. Entonces, también me gustan mucho los géneros. Entonces, me decía como, quiero algo con lo que la gente también puede usar, ¿no? Que se identifique que no, ahora sí como Austin TV, que no importa tu cara, importas tú. Lo que decían, entonces, no quería que me catalogaran ni como una banda, ni como una solista, porque era como, es como, ok, sí salgo con mi nombre y luego te catalogan como, no te da la porcada de Carla Morrison, entonces... ¿Les encanta ponernos etiquetas? Sí, les encanta, entonces yo dije, no, o sea, yo no quiero ni que sepan que soy. Es como niño niña, no quiero que sepan que soy. Entonces, me encantó lo de maquillarme. Y luego ya después fue, es difícil estarme maquillando. Entonces, dije, bueno, ¿cómo puede evolucionar el maquillaje? Entonces, ahora lo estoy implementando en accesorios que es más fácil, es más fácil, es más llamativo. Puedo moldearlo de muchas maneras, ahorita es como muchas cadenas. Sí, sí, sí. Pero este lo había utilizado en unos premios, más bien porque era, ok, en MTV nadie me conoce. O sea, nadie sabe quién soy, nadie le importa, pero voy a estar ahí. ¿Y cómo le hago para llamar la atención? Entonces, dije, no, pues voy a ir conmigo. Sin dejar de ser tú, además. Sí, voy a usar mi accesorio, ¿no? Entonces, se me hizo increíble que muchas personalidades eran como, oye, ¿qué es eso? ¿Cómo te lo pones? ¿Cómo flota? Entonces, lo lograste. Sí, lo logré, entonces fue como... Muy bien. Sí. Oye, pues qué maravilla. Muchas felicidades por esta creatividad, por este talento. Yo creo que tu carrera va a ser muy larga y nos vas a regalar todavía muchas, muchas canciones. Pero bueno, de mientras, gracias por estar aquí. Vamos a escuchar más música tuya a lo largo del programa. Y bueno, para todos los interesados en la música de Coco CC, pues ahí están tus redes sociales. Sí. Estás en Twitter, en Instagram. Creo que va a aparecer aquí todo, así, por aquí. Así es, Toto, bueno, es Twitter, Instagram, todo es Coco, con acento en la O, segunda O, y CC, acento en la segunda E. Ajá, exacto. Pues muchísimas gracias, Coco. No, gracias. Un placer y nosotros seguimos aquí en Me Canso Ganso, no se vayan. A un año de la pandemia por COVID-19, la humanidad por fin renace. Pero hay ocasiones en que la resurrección no trae nada bueno para aquellos que la viven. A veces, solo trae consigo calamidad y desgracia. Esto es bueno en la vida. Escuchad la historia de Jon Snow, señor de Invernalia, guardián del norte, lord comandante y, sobre todo, bastardo. Casi no hubo temporada en Game of Thrones donde no se recalcara que era un bastardo. Hijo de Ned Stark, Jon vivía una vida ni tan buena ni tan mala en el seno de la familia que su padre formó junto a su esposa Caitlyn, quien se la vivía dedicándole malas caras por ser la encarnación de la infidelidad. Jon se hartó de esta porquería de trato y se largó al muro, en la frontera, para encontrar un jale que le permitiera vivir dignamente. Así es como ingresa la Guardia Nocturna, una fraternidad que defiende el poniente del ataque de salvajes y caminantes blancos. Mientras el joven Snow enfrenta diversos peligros, rompe sus votos de castidad y forma alianzas con salvajes, las casas Stark, Lannister, Baratheon y Targaryen se disputan el trono de hierro, desatando una carnicería. Jon Snow muere. Pero gracias a las artes mágicas de Melisandra y la Bruja Roja, vuelve de entre los muertos para combatir caminantes blancos, enamorarse de su tía y atestiguar la decadencia de una serie que perdió rumbo. Pero así es la vida, un valle de lágrimas. Por eso, cuando nos hayamos ido, será mejor no volver jamás. Los poemínimos del cocodrilo Efraín Huerta Dos Me gusta beber dignamente acompañado, es decir, solo y mi alma. Ya estamos de regreso en Me Canso Ganso y es momento de recibir en cabina a una escritora, historiadora, crítica de arte y una cazadora de fraudes en el mundo del arte contemporáneo. Con ustedes, un aplauso para Abelina Lesper. Querida Checa Tarjeta, por favor. Es la primera vez. Bueno, siempre hay una primera vez en la vida. Es la primera vez en toda mi vida que checo tarjeta. Bienvenida, Abelina Lesper. Toma asiento, por favor. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Fernando. No, pues nosotros felices de recibirte aquí en Me Canso Ganso para platicar, bueno, pues de esto, de este mundo del arte y del arte que tú conoces también y que tienes siempre opiniones tan interesantes y a veces polémicas y que enloquecen a muchos artistas. No aguantan nada. No aguantan nada, ¿verdad? No aguantan nada. Lo que es no estar acostumbrado a la autocrítica para empezar. Pues, ¿para qué se dedican al arte si no quieren que nadie vea la obra y exprese una idea a partir de ella? Pues, bueno. Si quieren que el ojo es que se dediquen a la política. No, no, la verdad es que yo creo que debería darle gusto a la comunidad que se hable del arte, que se critique. Exactamente, y que haya diálogo y debate alrededor del arte. Lo que pasa es que en este país y no solo en el mundo del arte creo que nos malacostumbramos a los soliloquios, a los monólogos, ¿no? Desde la política hasta el terreno del arte, de los medios de comunicación, pues, era el monólogo de uno durante mucho tiempo, nadie les decía nada. Pero, Fernando, yo no sé por qué, porque en el arte siempre ha tenido unos debates muy furiosos. O sea, los artistas literalmente se agarraban a golpes en las exposiciones. Acuérdate, el movimiento dadaísta, el movimiento surrealista. Rafael y Miguel Ángel tuvieron una rivalidad así, de verdad, de verdad. Rafael odiaba tanto a Miguel Ángel, o sea, le tenía tantos celos de la manera en que dominaba la figura humana que mandaba espías a ver qué estaba haciendo. Le robaban sus dibujos para hacerlo desatinar. Furias así, de verdad, de venganzas, de envenenamientos había en el arte. Y ahora todo el mundo es así muy piqui, no me digas, y ven a mi coctel, y si no, no te invito a mi exposición. No, y además jamás podremos acceder a comprarnos una obra de estos nuevos artistas contemporáneos, porque son ya cantidades, y además ni compras la obra, ¿no? Tú un día quisiste comprar una rama y no lo pudiste. No, me dijo el tipo, le dije, oye, esas ramas que están ahí recargadas, ¿cuánto cuestan? 40 mil euros. Y le dije, bueno, y yo me llevo las ramas ahorita y ya, o sea, te la pago y me llevo las ramas. No, no, no. Yo te voy a darte un certificado donde dice que tienes que conseguir estas ramas de tales características y tú cuando quieras ponerla, la pones. Y le dije, ¿qué? O sea, yo tengo que ir a comprar las ramas al mercado, recogerlas en el bosque, o sea, ve todo saber qué. Me dijo, sí, y nada más la puedes poner cuatro veces. Ok. O sea, cuatro veces, 10 mil euros cada vez. ¿Lo puedes creer? Entonces dices, bueno, pues, ¿para qué la compro, no? Mejor voy y compro yo mis propias ramas, las dejo ahí tiradas y ya invento que compré la obra. O sea, da exactamente lo mismo. O arrojas tus euros al mar y que es casi el mismo tipo de inversión, ¿no? Fernando, haces eso, lo grabas, lo subes a las redes como un performance y mira, mañana estás exponiendo en el MOAC. Y becado. Y becado, además. Sí, al rato te dan la Fulbright o te dan una cosa así. Sí, lo he pensado. Estoy decidiendo entre formar una secta, así como la de Rainier, o poner mi galería y yo asumir. No, pero formo una secta. Ay, qué buena idea. Formo una secta de artistas. Formo una secta que se llame Todo es Arte y Todos Somos Artistas. Bajo la premisa de Marcel Duchamp, que en ese momento parecía genial, pero qué daño hizo, ¿verdad? Ay, pues, imagínate, haces un altar y pones un migitorio. Ya te contaré cuál es la Santa Eucaristía. Sí, no, pues, ya sabemos cuál es. No, bueno, es que en el momento en que Duchamp hace esta declaración revolucionaria, pues, sí sonaba como, ah, sí, se va a democratizar el arte. Cualquiera puede hacer arte. Y sí, tal vez cualquiera puede hacer arte, pero no... Se democratizó la mediocridad. Se democratizó otra cosa, exactamente. Se democratizó la mediocridad. Y no todo el mundo, de todas maneras, pudo hacer arte. Entonces, lo que sucedió, bueno, para empezar, él se robó el migitorio. No era de él. Era de la condesa, de la duquesa Elsa von Freitag. Ella, fíjate qué fea historia. Ella y su Duchamp fueron amantes. Entonces, ella estaba muy enojada por lo de la Primera Guerra Mundial. Pero ella ya tenía muchos problemas económicos, alcoholismo, etcétera. Y la envolvió y le dijo, llévala, por favor, al Armory, a la exposición del Armory Show. Y entonces, lo que hizo él fue que, en primer lugar, la llevó y no la admitieron, porque es absurdo eso que dicen. Ah, la deschazaron del Armory. No es cierto. Fue después de fecha. Y le dijeron, ya está cerrada la convocatoria, buenas tardes, gracias por participar, vete con tu tiliche. Y entonces, él la fotografió y se la apropió. De hecho, la primer firma de Mute es de ella. Y ella murió alcoholizada en una banca de un parque, una histeria muy triste, y él se adueñó de eso. Es, digamos, el robo del siglo. Híjole, me recuerda una serie que no sé si... Una película que acabo de ver en Netflix que se llama Velvet Bussow, que justo retrata el mundo del arte, la frivolidad, la ambición, y tiene que ver con una chava que trabaja con una persona que mueve arte, una dealer de arte, y que se encuentra la obra de un artista que muere en su casa sin que nadie sepa que se murió, y este se roba los cuadros, y bueno, entran los cuadros a un universo que el artista jamás se imaginó. Y eso es completamente posible. O sea, eso, olvídate, no es, digamos, inverosímil. Eso sí puede suceder, sí puede suceder. Y además de eso, bueno, pues están los grandes falsificadores, que dentro de ellos, pues un gran falsificador, la verdad, la verdad que es un gran artista. Pues sí, y a veces tienen más éxito que los artistas verdaderos. Pues sí, sí, la verdad. Oye, hay un texto, lo platicábamos antes de entrar al aire, de Gilles Lipovetsky, este investigador francés, que se llama La estetización del mundo. Muy interesante el libro, toca muchos, muchos aspectos, pero uno de ellos es que dice que el arte de algún modo permeó todo lo que existe en la sociedad, está en la publicidad, está en los programas de televisión, el logotipo de esta taza, la jarra donde traes tu agua. Yo vi una vez en Nueva York unos zapatos que tenían en la suela la Venus de Botticelli. ¿El arte permeó todo o más bien el mercado secuestró al arte? Mira, pasó... ¿Qué pasa con eso? Bueno, conozco ese libro y yo siento que Lipovetsky no le pegó bien a la bola, o sea, se equivocó. El mundo está diseñado, pero el ser humano ha tenido pasión por el diseño. O sea, tú lo puedes ver en Pompeya, o sea, tú puedes ver los restos y puedes ver las vasijas prehispánicas. O sea, no se preocupaban porque fuera simplemente un cuenco donde beber, o sea, el cuenco está pintado, la vasija tiene un rostro humano, tiene la cara de un animal. O sea, hay un deseo enorme de acercar la belleza a la cotidianeidad, que es una cosa completamente distinta. Entonces, con la belleza, con la gran belleza, o sea, la belleza del arte, sucede lo mismo que con la ciencia y la tecnología. O sea, la ciencia se decanta en tecnología y la tecnología es la que se vuelve el consumo cotidiano. Y lo mismo sucede con la belleza del arte. O sea, la gran belleza del arte se decanta en diseño y el diseño se vuelve de uso cotidiano. Entonces, los grandes diseñadores aprenden de las grandes obras de arte. Y un arquitecto, porque la arquitectura es un arte, pero las hermosísimas cúpulas que se hicieron en el Renacimiento, los hermosísimos techos que se hicieron en la Edad Media, ¿bajaron para qué? Para que tú tuvieras un techo y no se te cayera encima. O sea, toda esa enseñanza, digamos, se va filtrando y se va volviendo de uso cotidiano. Bueno, Leonardo da Vinci diseñaba ropa y diseñaba vestuario, por ejemplo, para que te des una idea. O sea, nunca he estado separado. Igual Miguel Ángel fue decorador, Rafael fue decorador. O sea, eso en el Renacimiento los artistas tuvieron la audacia, digamos, de entrar en todas esas ramas del arte. Por eso Italia es autoridad en la moda. Claro. Porque, obviamente, los grandes diseñadores de moda, por supuesto que muchos son artistas. Y que no le tenían miedo como a este lado decorativo del arte. Que, bueno, en la vida cotidiana todos tenemos un póster de la Yoconda. Bueno, es que además, Fernando, en la vida cotidiana queremos vivir en un entorno bello. Claro. O sea, queremos vivir en un entorno agradable. Y entonces buscamos con cuidado el mueble, buscamos con cuidado el plato, buscamos con cuidado tal o cual cosa. Incluso los jardines. Los jardines son verdaderas obras de arte. O sea, hay jardines que son espectaculares. Es porque el ser humano tiene esa inclinación y esa necesidad natural por la belleza. Y en el momento que nos despojan de la belleza, pues cuando es cuando pasamos por crisis tremendas, cuando hay una guerra, es muy doloroso ver que una guerra destruye monumentos, destruye catedrales, destruyen... Esas sí son pérdidas para la civilización enormes. Ahora que destruyeron Palmira. Fue así como decir, qué horror. O sea, estamos perdiendo el mundo. Y es porque los seres humanos así valoramos, valoramos lo que hemos construido. No, bueno, pues sí, nuestra afición por la belleza también es tan compulsiva que hemos terminado volviéndonos una sociedad que se conforma con una especie de belleza fácil. Así como... Ah, no, eso es lo bonito. Lo bonito. Eso es lo bonito. Eso es otra cosa. Es como el entretenimiento frente a la diversión, ¿no? Eso es lo bonito. Sí, lo bonito es algo efímero, de consumo y desechable. Eso es lo bonito. O sea, hoy te gusta Hello Kitty, mañana te gusta... Virgencita, please. Exactamente. Pasado mañana te gusta este horror que es Pineda Cobalín. O sea, así estás. De verdad, o sea, eso es lo bonito. Y ahí es donde puedes tener mal gusto. O sea, es donde encuentras lo kitsch. Pero eso es otra cosa. Lo bonito se populariza, se vuelve consumo, se vuelve... Te puedes volver millonario con una sola idea de bonito, como eso que dices de la Virgencita. Sí, sí, sí. Que es así, bueno. Es patético que la gente presume de ser fanática. Y porque te lo juro que hay que ser prudente con ciertas cosas. Hay que ser bueno. Sí, ya es exhibicionismo, es verdaderamente penoso. Nos falta un poco de problema. Pero le haces, te vuelves en eso, ¿no? O sea, se vuelve eso, eso es bonito. Mira, como bonito, en la galería que hemos estado mostrando desde que empezó el programa, nuestro ganso ahora nos presenta otra pieza de su exquisita colección privada. Dice que este cuadro se titula La Pluma Lisa, que, bueno, está, a ver si lo alcanzas a saber, está en el monitor allá. Ahí vemos al Gancito, con esa sonrisa enigmática. Eso es una, este es kitsch, yo diría que es un poco kitsch. Muy bien, Gancito, gracias por tu cuadro. Yo te quería... O sea, al Gancito yo sí le daba una exposición en uno de los museos de la UNAM. Ya te rayaste, Gancito, se me hace que va a estar en Zona Maco el próximo año. Exactamente. Oye, pues antes de ir a un poco más de música con nuestra invitada, yo te quise hacer una canción, Avelina. Emocionante. Sí, es como una canción de amor. Yo sé que acá está el maestro Eco, a quien le mandamos un saludo. Así que... Sí, allá anda Eco. Es una canción muy divertida sobre el arte. No tiene Picasso mover el Botticelli. Si yo sí que iros, y tú no que iré. Por qué eres así, contigo yo me siento como Jacobo, entrevistando a Dalí. Por qué así soy yo. Mi vida es muy sufrida, y soy aquel que te miró. Para abril o patamayo, tendré yo var o remedio, y si no te hago feliz, me iré a unas cuevas con José Luis. No soy galán como Julio, si soy sincero parezco un botero, y si se van, y si se van, pues van Gogh. Oye, qué barbaridad. Muy bien. Es como un texto curatorial. Es como un texto... Mejor todavía porque sí tiene sintaxis. Pues lo intenté, querida, esperando que no destruyeras mi composición. No, pues muy bien, muy bien. Así que ni Picasso para destruirla. Muchas gracias, querida. Bueno, pues ahora sí, es momento de ir nuevamente con la música de a de veras hiperrealista y burbujeante de Cocó C. ¡Gracias! 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 Grandes pensamientos. Las bodas son básicamente funerales con pastel. Ricky Morty. Fondo de Poesía Económica Todo es muy simple, de idea vilariño. Todo es muy simple, mucho más simple. Y sin embargo, aún así hay momentos en que es demasiado para mí. En que no entiendo, y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo. O estarme aquí, sin llanto, sin risas, en silencio. Asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. ¡Gracias! Estimado auditorio de Mecanso Ganso. Ahorita vamos a comprobar cómo la mediocridad y la falta de talento es capaz de destruir un lienzo. El maestro Fernando Rivera Castellanos, con audacia, cree él, está abordando el color verde, el negro, el... Bueno, está tratando de invadir el lienzo y haciendo un mono, lo que él pretende que sea un ser humano. Porque, claro, como desconoce la figura humana, pues entonces recuerda sus lecciones en su Kinder Montessori. Después de que tiene su mono, lo pueden ver, ahora se pone gestual. Él cree que aventar el color así es darle al lienzo un dramatismo. Ahora, pues como ya no sabe qué hacer con la pintura, pues mejor la tira al piso. Exactamente. Avienta un color, avienta otro, y con esto él pretende que está pintando. No se preocupen por eso. La verdad, la pintura es otra cosa, pero el maestro Fernando Rivera Castellanos sigue con muchísimo ánimo, que es lo peor de la mediocridad, que ánimo no le falta. Ahora, el toque final. Lo que aprendió en su Kinder Montessori, a poner sus manitas encima del lienzo. Sigue salpicando. Por increíble que les parezca, esta obra sería bastante mejor que las que ponen en el moac. Y entonces, lo que le está quedando mejor es el piso, que eso es la verdadera obra, porque vean cómo lo tiene ya de manchado. Como ya revolvió todos los colores, entonces el color ya se convirtió en una masa informe, grisácea, porque cuando no saben utilizar el color, el color resulta ser nada más un distinto pigmento que no sabemos ni de cuál es. Bueno, empeñado en saturar el centro, porque no sabe qué hacer con las orillas del lienzo, el maestro Rivera insiste en vaciar sus botes de pintura, mucho mejor que en utilizarlos correctamente. Ya en este momento, el maestro Rivera está emocionado, que es lo peor del arte, la emoción. Bueno, en este momento el maestro Rivera Castellanos tiene un delirio creativo. Esos delirios que llega la musa y azota al pintor en el piso o al artista. Es el dolor del arte, Abelina. Es el dolor del arte. Tú no entiendes de esto. Exactamente. Yo no entiendo. No, indudablemente de esto nada más puedes entender tú, Rivera. Ve nada más, Fernando. Es arte, Abelina. Mira, te voy a decir, desde el punto de vista de un curador del MUAC, esto no solamente es arte. Merecería que una sala llevara tu nombre. Desde mi punto de vista, yo creo que lo mejor que podrías hacer tú es quitarte ese overol, bañarte, olvidarte de que hiciste esto y aceptar que no tienes ningún talento, ni para el color, ni para la composición, ni para la figura humana, ni para el análisis del lienzo, ni para plasmar una idea. Porque para empezar, una pintura, fíjate, lo que mejor te quedó fue tu overol. ¿Te gusta? Sí, de verdad. Eso fue lo que mejor te quedó. Lo voy a proponer para Zona Maco. Exactamente, para Zona Maco. Se lo puedes ver. Sí, de veras, así que te den tu pase de artista para Zona Maco, si es que existen. Y con esto, pues, lo único que estás demostrando es que la improvisación y hacer un action painting, pues, no es para cualquiera. Te voy a decir una cosa. Yo creo que si empezaras a tomar clases de cómo limpiar el piso, levantar tus botes y empezar a recoger tu tiradero, porque así es como la gente que dice, quiero cocinar, pero no quiere levantar su mugrero. Sí, es un poco mi caso. Ajá, es un poco tu caso. Entonces, es lo que estás demostrando. Aquí estamos demostrando que la máxima de Duchamp, de que todo el mundo es artista, pues, es completamente falsa. Tú solamente no, no, no solo no eres artista. Se los puedo dar a los de Curimansuto, seguro me la compran. Seguro te la compran, ¿eh? No, de verdad, de verdad. Y sabes qué, y ahora que van a hacer este, el pabellón contemporáneo y que van a aniquilar a todas las orquídeas del parque, la podrían colgar ahí en la entrada. Se vería fenomenal. Véndeselo a Curimansuto. O podemos decir que la encontraron en un desván y que era de un gran artista contemporáneo y que la lleven a subasta. Pues, por lo menos me lo voy a llevar a mi casa. A lo mejor ahí, ya me traumaste un poco. A ver, ya mejor no, nos voy a seguir siendo conductor de televisión. Si la llevas a tu casa nada más, por favor, avísale a todo el mundo lo que vas a hacer. Está bien. Dedícate a ser mejor conductor de televisión. Pues sí, eso haré. No, pero de verdad, de verdad. Tampoco es que lo haga muy bien. Ahorita los artistas es lo que están haciendo. Los artistas de, los que egresados del Esmeralda y del ENAP que no les están dando ya clases de pintura, esto es lo que están haciendo. Tú ya podrías dar clases de pintura con lo que acabas de hacer. Lo intentaré, por lo menos de cómo desperdiciar la pintura en un lienzo. ¿De cómo es? No, llévalo a la Bienal Rufino Tamayo. Eso voy a hacer. Llévalo a la Bienal Rufino Tamayo. Y si la cura Tayana Pimentel va a decirte que eres lo máximo y que eres artista, y lo tensamos en un bastidor y lo llevas. Pero si no te gusta a ti, no tiene chiste, la verdad. No, es que no es arte. No solo no es arte. O sea, desperdiciaste pintura, echaste a perder una tela y hiciste aquí un batidero que obviamente no vas a recoger. O sea, no solo no es arte. Pero de alguna manera está bien que hayas tenido tu propedéutico y te hayas dado cuenta que incluso aventar la pintura es una cosa difícil. Tiene su gracia. Bueno, pues lo que termina es de destruir mi ego artístico. Y antes de despedirnos, y viendo que ya le cayó pintura a la cámara y me la van a cobrar, se queda nuevamente con la música de la gran cocócese. ¡Wiii! Yo te me rompí la cocina, acá. Y me rompí la cocina, acá. Me estoy llenando toda de nostalgia Tirada desnuda en medio de la habitación blanca Me envuelve el eco del vacío que dejaste Y a pesar de tener todas las luces de la casa prendidas Me estoy llenando entre la soledad de mis entrañas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pequeña felicidad Pequeña felicidad ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El tiempo ya no pasa por tu casa Me estoy llenando toda de nostalgia Me está enfermando el alma Me está enfermando el alma Y a pesar de tener todas las luces de la casa prendidas Me estoy llenando entre la soledad de mis entrañas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pequeña felicidad 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 Porque ya no estoy reaccionando Porque ya no estoy reaccionando Y a pesar de tener todas las voces de la casa prendidas Me estoy ahogando entre la soledad de mí Y a pesar de tener todas las voces de la casa prendidas Gracias a ti por demostrar que la mediocridad no siempre puede ser lo que le da la gana Exacto Oye, recomiéndanos a un artista que valga la pena de esta época Que no sea el que se le pudren los tiburones ni de las cajas de zapatos Uno que nos llene el alma William Kendritch William Kendritch El Picasso de nuestra época Y tenemos en México grandes, grandes pintores Hay que ver la pintura mexicana Daniel Lezama, por ejemplo Exactamente Tenemos pintores muy, muy buenos Y pintoras maravillosas Pues no se los pierdan Reconozcamos el arte verdadero Dejémonos seducir y llenar el alma Por eso muchas gracias Avelina Gracias también al maestro Eco que anda por ahí A lo lejos lo admiramos y lo queremos mucho también Y bueno, pues nosotros nos vamos Gracias al Gansito A la Yoconda de los Gansos por estar acá Y a todo el equipo que hace posible Me Canso Ganso Nos vemos la próxima semana a la misma hora Y por Canal 22 Adiós, amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!